¿Qué tiene? Está hecha para hacer sentir bien a la gente. El 8 de mayo de 1886, John Pemberton creó en una farmacia de Atlanta un jarabe que hoy se comercializa en todo el mundo bajo el nombre de Coca-Cola. La historia os suena, ¿verdad? Una marca antigua pero joven, próxima a la par que sencilla, testigo de los momentos más importantes de nuestra historia moderna, cuyo triunfo, al igual que su fórmula, son un secreto, pero cuya clave pasa por haber mantenido el producto, los valores y el esquema de negocio intocable. Marcos, todo comenzó aquí en Jacobs Pharmacy hace 125 años. ¿Cómo podemos resumir toda esta etapa? Pues una etapa de éxito. Ahora, ¿por qué ese éxito? Generalmente los presidentes de las compañías son gente que sabe muchas cosas y siempre tienen respuestas. Yo no tengo ni idea. Es decir, al final, esta es la magia de Coca-Cola. Las cosas suceden, son los consumidores los que de repente se ponen a beberla, les gustan, coinciden además en gustos gente de distintos continentes, de distintas nacionalidades y esto absolutamente nos desborda. La marca celebra ahora sus 125 años de vida y para conmemorarlo, Coca-Cola España y McCann Ericsson han creado un plan global de comunicación que exportarán a todo el mundo. Hacemos cierto hábito en exportar cosas. Nosotros exportamos no solamente cuestiones de comunicación, temas de investigación de mercados. España es un centro muy importante para Coca-Cola a nivel mundial y muchas ideas y muchos proyectos que se hacen aquí, luego se implementan en otros países. La campaña recoge el momento de la primera venta por un farmacéutico y termina con otra venta, pero en un bar. Por el camino la pieza hace un repaso a momentos históricos como la crisis de la bolsa, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la aventura espacial, éxitos deportivos o momentos tiernos con un oso blanco más que famoso o la recreación de su especial Santa Claus. En todos aparece Coca-Cola y a todos parecía hacerles sentirse mejor. El trabajo que se ha intentado hacer precisamente es tratar de ser universal, tratar de, no de gustar a todo el mundo, pero de que cada uno pueda a partir de ahí construir un poquito su historia. La campaña es un homenaje directo a los que han construido la marca y a sus consumidores. En el plan de celebración del 125 aniversario veremos, además del spot, un proyecto musical con grupos nacionales reinventando los jingles de la marca y un museo virtual al que los internautas podrán aportar sus objetos Coca-Cola para conseguir la mayor colección de la firma. El spot se estrena el 14 de marzo y se completará con un intenso plan de medios. En principio las piezas que ya hemos visto hoy, los spots de televisión, las gráficas que podemos ver aquí en la sala, pues esas ya se han difundido a todo el mundo y cada uno lo va a reinterpretar y lo va a adaptar a su manera. Y luego vamos a ver muchas más cosas, vamos a ver eventos, vamos a ver marketing relacional, vamos a ver el museo virtual que hemos dicho en internet, vamos a ver temas de sampling, vamos a ver temas de música, conciertos, patrocinios, actividades de relaciones públicas, es decir, es un plan absolutamente integral. Nosotros no queremos siempre hacer un plan de lo que se llama 360, pero en esta ocasión sí es verdad que vamos a hacer todo lo que se puede hacer en cada una de las herramientas de marketing que tenemos a nuestro alcance. 125 años de historia resumidos en una versión larga de 125 segundos, donde la música vuelve a jugar un papel principal. Tocaba también seleccionar la banda sonora idónea. Al final, el spot refleja una fusión de sus mejores jingles. Los responsables de la marca tienen su propia canción. Tengo muchas, tengo muchas, pero posiblemente todos los temas de can't beat the feeling y it's the real thing también, bueno, lo que aquí se llama la chispa de la vida probablemente es lo que yo más he mamado de crío y forma parte de mi imaginario de la marca. Quizás la de sensación de vivir es la que por momentos, porque te coge con benditantos años o por ritmo y por fuerza, pues es quizás una de las mejores. Ahora toca celebrar el cumpleaños. Podemos empezar por notar la sensación de vivir y destapar la felicidad para encontrar la chispa de la vida. ¿Qué tendrá? Está hecha para hacer feliz a la gente. First time, first love.